muy buenas amigos hoy estamos en un nuevo vídeo si chicos muchos muchos y cuando digo muchos me lo habíais pedido cómo hacer copias de seguridad de whatsapp mandarlas desde un teléfono a otro sin depender de google sin depender de ningún tipo de nube y sobre todo sin depender de programas chicos en este caso hemos utilizado honor magic 4 pro y el xiaomi 12 vale este dentro de poco tendréis el vídeo comparativa y este os voy a traer algunos tutoriales porque éste nos lo ha enviado la gente de xiaomi para hacer algunas pruebas y dentro de poco traeremos algunos tutoriales también pero en este caso os voy a traer un tutorial que a muchos os va a venir bien sobre todo a esa gente que tenéis un huawei que venís de un teléfono no huawei a huawei queréis salvar vuestras conversaciones de whatsapp vuestras fotos queréis salvarlo todo copias de seguridad todo pues de esta manera os voy a enseñar cómo lo he hecho con estos dos teléfonos pero se podría hacer con cualquier android y así no dependéis ni de google ni de ningún tipo de nube ni nada lo podéis hacer vosotros podéis guardar la copia vuestra de seguridad en el ordenador en donde queráis en un sitio seguro y así siempre tenéis a mano todo lo de whatsapp así que nada no me enrollo más vamos con el vídeo bien chicos vamos con el tutorial vale vamos con el tutorial tutorial que ya explicado al principio no me voy a enrollar vamos a empezar a explicaros cómo hacerlo como os he dicho al principio dos teléfonos completamente diferentes este sin whatsapp y sin nada instalado este está formateado xiaomi 12 normal la versión 12 del xiaomi que nos envió la gente de xiaomi hace unos días y que ya estoy preparando algunos tutoriales para él y en este caso el honor magic 4 pro que estamos ya terminando de probarlo y ultimando la opinión pero en este caso vamos a centrarnos en los que nos tenemos que centrar casi todos los casi todos casi todos los dispositivos traen una aplicación que se llama archivos la que nos permite gestionar nuestros archivos de el teléfono vale como veis aplicación de archivos y en este gestor de archivos vale casi todos los teléfonos nos permite hacerlo así que con esto cero dramas porque esto está disponible para todos los dispositivos todos los dispositivos tienen el gestor de archivos como veis yo tengo aquí un whatsapp que lo tengo limpio que que no ha que no hay nada y lo que lo que tengo dentro es pues una conversación que me he pasado hace poco con unos stickers unos emojis una foto que eche directamente a la mesa pero bueno vamos a echar otra que es tipo selfie aquí estamos hola ahí está mi careto listo nos lo enviamos me ha llegado al otro dispositivo listo y esto es lo que tenemos ahora lo que lo que lo que normalmente se hace la gente guarda las copias de seguridad en google drive pero hay mucha gente que no quiere o no puede vale pues lo que nos vamos a hacer es irnos a ajustes nos vamos a ir a donde dice chats y aquí en copias de seguridad desactivamos como veis no tengo ni activada la copia de seguridad en la cuenta de google ni en google drive vale no lo voy a hacer lo que vamos a hacer es hacer una copia de seguridad en local así que le voy a dar a guardar esperamos un momento y como veis me pone local y la hora del día una vez hecha la copia de seguridad en mi caso voy a usar un usb otg cada uno puede usar el método que quiera esto se puede hacer en el ordenador porque es copiar la carpeta de whatsapp que os voy a enseñar dónde está en el escritorio para luego pasarla al otro dispositivo así que yo en este caso voy a usar un usb pero esto se puede hacer con el con el ordenador en modo transferencia de archivo yo lo hago aquí para hacerlo más rápido para que sea más visual y lo veáis en los dos dispositivos vale conectamos el usb yo en mi caso lo he conectado ya está aquí de hecho debería de tener nada está limpio y de aquí nos vamos a meter en la memoria del teléfono esto como digo lo tienen los dos dispositivos o cualquier dispositivo actual tiene un gestor de archivo vale dentro de la memoria del teléfono lo voy a ordenar por nombre nos vamos a meter en la carpeta que dice android aquí nos vamos a meter en la que dice data y nos vamos a bajar a la que dice whatsapp vamos a ver que esté como veis ya está está confirmados a tenemos vale nos volvemos para atrás y nos volvemos a la carpeta android y ahora muy importante nos metemos en media y en media tenemos una carpeta que se llama whatsapp whatsapp y dentro como veis tenemos varias carpetas a nosotros la que nos interesa es la carpeta entera repito confirmamos android data que tenemos la carpeta con punto whatsapp una vez confirmado volvemos a android abrimos media y ahí vosotros si tenéis muchas aplicaciones pues saldrán más cosas pero ahí buscáis la que pone pon con punto whatsapp y lo que hacemos es dejar la pulsada darle a copiar y yo en mi caso la voy a copiar a la unidad usb directamente esto lo podéis hacer directamente como digo arrastrándola al escritorio le vamos a dar la unidad usb y la copio y ahora sólo es esperar a que se copia vale una vez que esté copiada lo tendríamos así que esto tardará dependiendo de los datos que tengáis yo tengo 25 megas y no va a tardar mucho vale ok ya tengo la carpeta copiada en la unidad usb ya puedo extraer la unidad usb desconecto esperamos a que se desconecte vosotros estáis en el ordenador pues no vais a tener ningún problema desconectáis el cable y listo y ahora mientras nos vamos a ir a este dispositivo y aquí vamos a buscar whatsapp vale y la vamos a ir instalando porque este sería como el dispositivo nuevo aquí ya podemos desconectar la unidad usb a ver si nos deja vale ya nos deja desconectar la este ya le podemos bloquear porque no lo necesitamos le vamos a necesitar ahora para el código pero bueno y una vez instalado whatsapp lo primero que hacemos es abrirlo vale le damos a abrir y le damos a español y aceptar y ahora cuando nos pida el número de teléfono lo que hacemos es cerrarlo la hemos abierto para que genere las carpetas que necesitamos vale perdón cerramos cerramos la dejamos cerrada bien chicos ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestra memoria usb en el teléfono nuevo vale teléfono nuevo conectamos la memoria usb esperamos a que el dispositivo no la reconozca y nos metemos en el gestor de archivos importante muy importante cada gestor de archivos funciona de una manera diferente como veis son dos teléfonos completamente diferentes y el gestor de archivos aunque muy parecido porque aquí tenemos la lista de archivos la memoria usb no la reconoce directamente en la carpeta pero nos sale aquí arriba almacenamiento usb conectado así que lo que hacemos es entrar y como veis aquí tenemos nuestra carpeta de whatsapp con punto whatsapp lo que hacemos es copiarla como ya hemos abierto antes whatsapp para que nos creara todas las carpetas necesarias lo que hago es copiar almacenamiento interno compartido nos vamos a android nos vamos a media aquí ya tenemos la carpeta de whatsapp lo que hacemos es pegar nos va a preguntar si queremos reemplazarlo todo le decimos que sí porque lo que queremos hacer es una copia de seguro cargar nuestros archivos de whatsapp en el nuevo teléfono y una vez lo tenemos ya podemos expulsar nuestra memoria usb porque no la necesitamos vale una vez hecho esto nos iríamos a whatsapp abrimos aceptamos y aquí voy a poner cámara rápida mientras me conecto no voy a hacer cortes taparé esto para que no se vea lo del número así que nada chicos cámara rápida nos conectamos y ahora cuando estemos volvemos vale ya nos han verificado me ha costado un poquito chicos lo habréis estado viendo lo habré preparado lo habré vuelto a poner nos ha costado porque como en este con este estaba haciendo pruebas uno y otro pidiendo el código muchas veces pues cuando pides el código muchas veces se raya y y no te da y tarda un poco en darte el código así que pero bueno habré intentado hacer los menos cortes posibles vale ya nos han verificado vale una vez que nos han verificado como ya teníamos los archivos dentro mirar lo que va a pasar le vamos a continuar le decimos que permitir y nos ha detectado la copia de seguridad que hicimos hace pues cuatro minutos en este dispositivo y se la pasamos a través del usb al nuevo dispositivo así que le voy a dar a restaurar o le vamos a restaurar a nos va a pedir que le pongamos un nombre siguiente para ponerlo y whatsapp me vale siguiente le decimos que de momento no queremos no queremos ninguna copia y ahora vamos a gestionar nosotros a partir de ahora y como veis como veis aquí tengo la copia de seguridad que habíamos hecho en este y la vamos a abrir aquí está la foto que hemos hecho del selfie el el sticker y toda toda la conversación y ahora mismo esto funcionaría de hecho me ha llegado al dispositivo mi al otro mío aquí aquí tenéis el mensaje que me acaba que me acaba de llegar y listo chicos ya está vamos a cerrar el vídeo así es como se hacen copias de seguridad manuales y se pasan de un teléfono a otro es muy muy rápido de verdad es muy rápido bien chicos llegamos al final del vídeo como habéis visto muy fácil es muy muy fácil que pasar copias de seguridad whatsapp lo único hay que tener en cuenta es no tener conectada la nube ni de google ni de ningún otro tipo que os permita guardar las copias de seguridad creo que sólo permite guardar la copia de seguridad la nube de google pero si la tenéis desactivada de esta manera controláis vosotros las las copias de seguridad de esta manera lo que hacéis es decir alguna copia de seguridad me la paso a mi ordenador oa un sitio seguro de mi confianza y ahí dejo mi copia de seguridad mañana me cambio de teléfono agarró esa copia de seguridad y listo no hay ningún problema también tengo un vídeo de cómo guardar la copia de seguridad en la nube de de huawei por si alguien quiere pero de esta manera pues mirar nos ahorramos típicos problemas de que no me conecta la cuenta de google de que la he perdido de mil cosas de esta manera cuando tengamos la copia de seguridad donde nosotros queremos es simplemente sacarla y pasarla al nuevo dispositivo para la gente que tendréis iphone es más difícil esto no se puede hacer ya sabéis que iphone está más restringido en este tipo de cosas así que hay que usar aplicaciones creo que alfón tiene una aplicación oficial para hacer el traspaso de de android a iphone y viceversa creo que se puede hacer no estudia mucho el tema la verdad sé que se puede hacer pero no me he metido mucho con ello de esta manera también nos ahorramos programas de terceros ni nada de esta manera hacemos nosotros somos nosotros quien controlamos todo esto y simplemente deciros que si os ha gustado suscribiros darle un buen like comentar y sobre todo pasarlo para esa gente que está teniendo problemas para hacer sus copias de seguridad así que yo no me enrollo mucho más nos vemos en un próximo vídeo chao chao adiós